Hemos informado especialmente todo lo relacionado con la violencia de las mujeres y particularmente con las protestas que se realizaron la semana pasada. Hemos tenido en esta cabina diversas voces, opiniones, comentarios y hoy he leído en las redes sociales un pronunciamiento que me parece muy especial. Un pronunciamiento que hace una agrupación, o al menos así se firma, Restauradoras con Glitter, que son arquitectas, restauradoras, historiadoras, una comunidad de profesionistas mujeres que tienen una propuesta muy especial que vamos a escuchar en estos momentos con Daniela Pascual y con Paula Rosales Alaniz, quienes son voceras de Restauradoras con Glitter. Bienvenida Daniela. Hola, ¿qué tal Julio? Muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio. Gracias. Paula Rosales, bienvenida. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Daniela, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que proponen en concreto para que la audiencia vaya enterándose de lo que ustedes proponen? Bueno, nosotros somos un grupo de profesionistas, como ya lo mencionaste, todas relacionadas con la conservación del patrimonio cultural. Y bueno, finalmente lo que pasó fue que a raíz de las protestas que se dieron, de los fenómenos que han estado sucediendo y de las pintas que se realizaron al ángel, nos dimos cuenta que individualmente estábamos todas teniendo una postura en común, que básicamente se trata de que se está prestando muchísima más atención al hecho de que se haya realizado estas manifestaciones en el monumento que al problema de fondo, que es la violencia de género que nos aqueja en el país. Entonces, pues decidimos manifestarnos públicamente como profesionales e hicimos este colectivo, el cual pues lanzamos en redes nuestro comunicado, pretendemos entregarlo a las autoridades y pues nuestra propuesta concreta es que se ponga mucho más atención al problema de la violencia de género que las pintas. Simplemente hemos visto, han sido siete notas sobre las pintas contra una de violencia de género en los medios, ¿no? En los últimos días. Entonces, el problema de fondo tiene que ser resuelto y bueno, para tal, también pensamos que el monumento es invariablemente ya un ícono de las manifestaciones sociales, culturales, deportivas y que no podemos negar que se utiliza para eso por la sociedad, porque además es su patrimonio y es de la sociedad, es de la gente. Entonces, creemos que es necesario documentar estas manifestaciones sociales que suceden en los monumentos de patrimonio cultural urbanos y proponemos que se haga esta documentación de las pintas antes de la remoción de cualquiera de ellas en el basamento del Ángel de la Independencia. Paula Rosales, ¿la idea es conservar como memoria histórica estas expresiones de inconformidad para que no sean borradas nada más como si fuera un hecho administrativo, burocrático, de llegar y tapar todo y decir aquí no pasó nada? Paula. Exactamente, sobre todo por la importancia que tienen. Nosotras es importante aclarar que no estamos a favor de las pintas en el sentido de dañar los inmuebles, pero entendemos como conservadoras que la estructuración social necesita formas de expresión y el monumento ha sido clave para las expresiones de nuestra sociedad exclusivamente aquí en la Ciudad de México, porque las manifestaciones también se llevaron a cabo en otros estados de la República, ¿no? Y eso es importante recalcarlo. Y creemos que es importante conservarlo porque lo importante es la manifestación de los grupos feministas que se hicieron en el monumento. Efectivamente, borrarlo y quitarlo sin que las profesionales estemos involucradas sería más como decir que no estamos a favor de esos movimientos, porque aparte, bueno, el 90% aproximadamente de las restauradoras somos mujeres de este país, que también es importante mencionar. Y estamos acostumbradas a los daños que sufre el patrimonio cultural, sin embargo, esta expresión nos parece de suma importancia, porque efectivamente el monumento es importante, pero no dejan de ser importante los reclamos de las mujeres, ¿no? Los reclamos de una sociedad que no ha brindado soluciones a los problemas, ¿no? De violencia de género. Y que se han incrementado, pues, bastante en los últimos años. Daniela Pascual, específicamente proponen que se deje un tiempo, así como está el ángel de la independencia, con sus pintas exhibidas para que la gente tome conciencia de lo que pasó. No precisamente. Lo que proponemos es que los profesionales nos hagamos cargo de hacer la documentación, el registro fotográfico y en todos los niveles, que se haga un registro en forma de esto, y con eso hacer propuestas, ¿no? Para generar un memorial, que sea el inicio del registro de la memoria colectiva en el ángel de la independencia, que ya sea propuesto en otros momentos y por otras personas. Nosotros creemos que eso sería muy bueno, llevar como cuenta de qué es lo que está sucediendo en nuestros monumentos como parte de la expresión sociocultural. Entonces, lo que querríamos en sí es que se hagan el registro y después se puede limpiar, claro, eso sí, pues, también por un equipo de profesionales, ¿no? Previo dictamen profesional y identificación de todos los materiales y todo lo que se debe de hacer, ¿no? Simplemente estamos pidiendo que nos dejen registrarlo previamente. Con la experiencia profesional que tienen este grupo de expertas, conocedoras, Paula Rosales, ¿los monumentos pueden ser restaurados sin mayor problema? O sea, ¿quedarían bien? ¿Es previsible que no haya ninguna lastimadura permanente a los...? Esa es una cosa que discutimos mucho en el grupo cuando se conformó y sí se puede quitar. De hecho, esa es una de las consignas que tenemos en la carta y es que el patrimonio se puede restaurar. Las vidas de las personas, de las mujeres atacadas, violadas, pues, es muchísimo más difícil de recuperar y sobre todo las personas, las mujeres que fueron asesinadas o que están desaparecidas. Esa es una restauración social que es muchísimo más necesaria en este momento que la del monumento. La del monumento también es importante, pero es importante aclarar que sí se pueden quitar. Y en esta evaluación, las profesionistas lo que decimos es, a ver, sí se puede restaurar, sí se puede hacer, se tiene que hacer en algún momento, pero es importante tomar en cuenta esta manifestación de los grupos feministas. ¿Qué van a hacer luego, Daniela Pascual? ¿Van a buscar a las autoridades? ¿Han tenido ya alguna respuesta? ¿Cómo va esto? Sí, hemos tenido mucha respuesta en redes, de parte de los medios también. Cabe aclarar que han salido un par de titulares que no nos gustan mucho, como que proponemos que no se eliminen las pintas, no es eso, lo queremos nuevamente recalcar. Queremos que se registren antes de eliminarse, eso es lo que queremos. Y específicamente buscamos asistir a la audiencia con la doctora Claudia Sheinbaum. Ya tenemos un preregistro, según el sistema que nos plantean por parte del gobierno capitalino. Entonces, nuestra cita me parece que está para el próximo miércoles, a las 5 de la mañana, en el contexto de las audiencias públicas que hay con la doctora. Entonces, vamos a ir un contingente con nuestras representantes, que vamos a entrar a dialogar, esperamos, fructíferamente con la doctora, a presentarle nuestra carta, nuestra postura oficial, y pues vamos a ver qué pasa. ¿Avanzarán y escucharán este tipo de propuestas y reclamos, Paula Rosales? Mira, nosotras creemos que lo importante es no quedarse con los brazos cruzados y no quedarse callado. Creo que eso es lo más importante. Por supuesto que sabemos que es probable que todas las cosas que pedimos no sucedan, pero si sembramos un grano de arena como profesionistas, pero sobre todo como mujeres, estamos más que satisfechas. Podríamos no haber dicho nada, podríamos incluso no habernos metido en esto, pero la respuesta, la verdad, a la voz que alzamos ha sido maravillosa. Empezamos un grupo de 10, 15 mujeres, colegas, y después, justo como menciona Daniela, nos empezamos a conformar como un grupo muchísimo mayor. En tres días somos ahorita en la página 467 mujeres profesionistas, lo cual quiere decir que hay una voz muchísimo más grande, ¿no?, que quiere ser escuchada y que apoya, por supuesto, este tipo de movimientos, exigiendo una respuesta al gobierno federal a todo lo que ha sucedido respecto a la violencia de género, específicamente con las mujeres. Bueno, pues estaremos atentos a la respuesta que venga y ojalá esta participación de mujeres profesionistas especializadas en conservación de monumentos, en restauración, en historia, en cultura, pues permita que no se quede todo solamente en el aspecto material de una pared, de un gran monumento histórico, sino que también la protesta y la movilización de la gente queden como testimonio y sirvan para recordarnos permanentemente lo que estamos viviendo y lo que sucede de manera cotidiana. Gracias, Daniela Pascual. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias a ti también, Paula Rosales, por estar aquí. Gracias.